¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues son las 8 de la mañana en Houston, 3 de la tarde en España y Mariano Díaz sigue sin contestar a la supuesta presunta oferta que el Benfica tiene para llevárselo cedido por una temporada, un acuerdo al que ha llegado con el Real Madrid. Es decir, el asunto Mariano se está complicando cada vez más y va camino de convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Como ya habéis visto en el primer vídeo, incluso el tema de Gareth Bale podría tener una solución más fácil que el de Mariano Díaz. Como siga en este plan, mucho me temo que vamos a tener que tirar de mano dura otra vez. Sabéis algunos, por si no lo habéis oído os pongo en situación, que el Real Madrid y el Benfica hace 4 días más o menos llegaban a un acuerdo para la cesión de Mariano con opción a compra más o menos por el salario del jugador. El asunto es que el Benfica, sin embargo, tenía otra idea en mente, por lo menos en lo que respecta al jugador. De momento, el agente de Mariano, que se enteró lógicamente del acuerdo alcanzado por Real Madrid y Benfica, salió a los medios a reprochar al Real Madrid que se haya llegado a un acuerdo sin consultar al jugador y que hasta la fecha ni él ni Mariano habían tenido comunicación oficial de ninguno de los clubes. Además, había otro problema y es que Mariano Díaz lógicamente pedía un incremento de su salario. Si bien el Real Madrid es de 4, 4.5 millones de euros, quería 5 o le pedía 5 millones de euros al Benfica. El problema es que el Benfica tiene un tope salarial de 2.5 millones de euros y evidentemente no estaba en ningún momento pensando en ofrecerle esa cantidad a Mariano, si bien algo más liviano y algo que se adapte más al resto del vestuario. Lógicamente, por un lado, el no haberle comunicado al jugador directamente cómo iban las negociaciones en ese acuerdo y por otro lado, la imposibilidad de que el jugador vea incrementados sus monumentos han hecho que esta situación estalle y se convierta en un problema. Y ahora mismo, el asunto es que tenemos a todo el mundo persiguiendo a Mariano precisamente para ver si efectivamente el jugador va a aceptar o no la oferta del Benfica. Ahora mismo el Real Madrid ha pegado un acelerón muy grande en lo que respecta a su operación salida. Sabéis que Ceballos está a punto de volver al Arsenal. Sabéis que James ya prácticamente es jugador del Everton, si no lo es ya. Brahim se ha ido al Milan. Y al final, pues el único que va a quedar es Mariano y por supuesto Gareth Bale. Pero ojo, que Gareth Bale, como digo, ya tiene prevista una cumbre, mejor dicho, con su agente, el Real Madrid, con lo cual van a intentar desatascar la situación y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el problema es que Mariano no parece que tenga ninguna prisa por aligerar su futuro y salir del Real Madrid. Y eso le ha conllevado estar finalmente apartado de los entrenamientos del equipo esta mañana. ¿Cuál es el asunto? Pues ahora mismo no puedo deciros nada. Como digo, no hay nuevas noticias, no hay comunicación nueva, no hay nada nuevo, diferente. Con lo cual nos va a tocar seguir esperando. Pero en mi opinión, como ya lo he dicho, como ya me he manifestado varias veces, creo que el Real Madrid tiene que aligerar. Creo que tiene que hablar, si no lo ha hecho ya con Mariano rápidamente, para solucionar esta situación, porque lógicamente Zidane no quiere ni a un solo jugador con el que no cuenta en la ciudad deportiva. No los quiere preparando ninguna sesión, ni entrenamientos, ni nada, porque al final son un problema para el grupo. Con todos los respetos al jugador, evidentemente. Pero si tiene a toda esta gente metida en la dinámica de grupo, cuando saben que no van a contar con él, pues evidentemente es algo que no es bueno, que es negativo y que Zidane lógicamente no quiere que ocurra. Así que vamos a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos. Espero que al final del día, quizá en la programación de la tarde, pueda daros noticias diferentes, pero de momento esto es lo que hay. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.